¡Gol! 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 Del rayo en el 51 ¡Raza blanca tirador! ¡Larribei! Apareció para recoger ese rechazo de Perquistas El disparo de Rochina Se había donado Se había tirado a lo barroco en la jugada Yago Falqué Rochina no acierta la primera Sí lo hace Larribei a la segunda Es el tercero del rayo Marca Joaquín Oscar Larribei Rayo 3, Betis 0 Bueno, una acción, fíjate, de nuevo Cogiendo el rayo a la contra Sufriendo mucho al Betis para frenar esas oleadas Y sobre todo un Yago Falqué Que tiene hoy el puntito de dulce Que estaba dejando ya en las últimas jornadas Después Rochina aquí Que efectivamente casi pecan de barrocos Por buscar esa acción No terminan de impactar Y finalmente cuando lo hacen Se encuentran en primera instancia con Perquistas Después aparecen